Música Muy buenos días, mi nombre es Franco Jesús Martínez Caseta Soy el director fundador de La Múrgala Bombonaje Música Comienzo más o menos en 1920 Los que acompañaban los distintos desfiles Eran los músicos de cuadrillas Y también había las bandas cívico-militares Que le acompañaba la gente elitista de Pasto Con los oficiales de la guarnición de la banda de guerra De aquí del batallón o de la policía A raíz de que las cuadrillas van disfrazadas Y acompañadas por músicos Ya en el carnaval de 1940 Se lo relaciona y aparece en un escrito Como comparsas musicales Y en 1948 Ya se quitan a las comparsas Y solo se deja a los músicos Colocándole el nombre de Murka Desde 1948 Hasta el día de hoy ya se la reconoce Al conjunto de músicos disfrazados Que van interpretando música alegre, festiva Con instrumentos acústicos Y fáciles de portar La Murka Bombonaje mantiene la tradición Es una Murka auténtica Mantiene el formato original Por eso nosotros en nuestros esloganes Colocamos Murka la bombona Más pastos aquel galeras El sonido original del carnaval Tratamos de mantener Como se escuchaban esas melodías De, dígase, de los inicios de las Murka Dice, cuenta usted que para que un carnaval sea completo Tiene que tener su propia música Y nosotros la tenemos Pues el carnaval es un carnaval completo Porque una fiesta Sin música no es fiesta Y sin fiesta no hay carnaval En 1980 estábamos En una tertubia entre compañeros Hablando del carnaval Y uno de ellos dijo Tengo un acordeón Y otros dos compañeros que estaban ahí Dicen, no, yo puedo tocar acordeón Y él la fue a traer Y ahí comenzó la Murka Un 10 de mayo de 1980 Y vinieron los ensayos Y con instrumentos Y ya se utilizábamos de ruido En cacho, rayado Y hacíamos el raspador Una conga Unos tambores, guitarra Y hacíamos Ya el sonido del carnaval Nosotros iniciamos en 1992 Nuestra participación Y hemos logrado hasta el 2021 Tener 30 participaciones continuas Eso quiere decir que Que no hemos hecho pausa Hemos seguido Con ese amor al carnaval La tradición de participar año tras año El legado que nosotros hemos hecho Es poner una imagen Para que la gente pueda Superar lo que se está haciendo Sacar mejores murgas Mejores músicos Y hacerlo el carnaval cada día madurado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.